Las nuevas autoridades del legislativo darían un nuevo rumbo al juicio político en contra del presidente Guitermo Lazo. Es una de las interrogantes presentes en medio de la tensión por saber el futuro político del primer mandatario, ya que se necesitaría al menos 92 votos para destituirlo. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, mencionó que no existirían las causales necesarias para que Lazo active este mecanismo. Lo he sido sumamente claro en que, si bien era criterio del presidente, no existe causa alguna para él. Se decía que el tema de la ley de inversiones, eso fue hace 15 meses atrás. Las bancadas políticas de UNES, Partido Social Cristiano, parte de la izquierda democrática y algunos legisladores de Pachacútic e Independientes reunieron más de 93 votos en la elección de sus nuevas autoridades, como fue el caso de Saquicela con 96 votos, Marcela Holguín con 94 y Esteban Torres con 100. Votos que probablemente podrían verse reflejados en la votación para destituir a Lazo. Según los plazos establecidos, el presidente Guillermo Lazo tendría que asistir a la Asamblea este martes 16 de mayo a las 10 de la mañana para defenderse ante todas las acusaciones en su contra por presunto peculado. Karen Cajamarca, RTU, el Canal de las Noticias.